Ya llegó la nueva moda Con la mini palda que agacha, se te ve la espalda muchacha Si la moda es medio paso y la chica radillona Si la moda es medio paso y la chica radillona A veces va caminando, no puede subir una loma A veces va caminando, no puede subir una loma Con la mini palda que agacha, se te ve la espalda muchacha Con la mini palda que agacha, se te ve la espalda muchacha Las mujeres por la moda, visten a la maravilla Las mujeres por la moda, visten a la maravilla Que a tal lo vestió de boda, se le ve la pantorrilla Que a tal lo vestió de boda, se le ve la pantorrilla Con la mini palda que agacha, se te ve la espalda muchacha Con la mini palda que agacha, se te ve la espalda muchacha RICO! 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 Con la mini palda que agacha, se te ve la espalda muchacha Con la mini palda que agacha, también se la pone Tomasa Con la minifalda te agachas Mira que mira, mira mulata Con la minifalda te agachas Se trae la espalda muchacha Con la minifalda te agachas Se trae la espalda mulata Con la minifalda te agachas También se la pone Tomasa Con la minifalda te agachas Mira que mira, mira muchacha Con la minifalda te agachas Oye, ¿matando la cucaracha? Con la minifalda te agachas Con la minifalda te agachas